Viajeros en el camino, cumplimos nuestro destino, viajar y viajar, crecemos en el camino, montañas, lagos y pinos. En el capítulo anterior, visitamos dos ciudades encantadoras, en el estado de Colorado, en una de las zonas más turísticas del gran país del norte. Hoy les compartimos cómo es la verdadera vanlife en los Estados Unidos, perdidos en el medio de la montaña y con todas sus maravillas y pormenores. La verdad que todavía me faltan 3 kilómetros que es toda su vida, pero no doy más. ¿Qué pasó con la convi Diego? Cambiamos, nada más Juan, este más grande, más fácil, ¿no? Bienvenidos a un nuevo video gente, ¿cómo estamos? Arrancamos a puro trabajo, estábamos ya por irnos hoy de camino a Denver. Pero bueno, nos ha pedido Germano, que es una junto a su familia, nos ha recibido acá en Dillon todos estos días. Y no justo se estaba mudando, así que nos ha pedido si le dábamos una mano. Hemos cambiado la Gran Sprinter por una camionetita, un utilitario para hacer la mudanza. La verdad que cómo le íbamos a Cielo, ¿no? Tanta gente que nos ayuda a nosotros, cómo no dar una mano también, así que nos hemos quedado un día más. ¿Cómo estamos Don Diego? ¿Cansado? No, disfrutando un poquito del paisaje. Ay, va duro, va duro la cosa, pero bueno, estos son los famosos camioncitos que uno puede alquilar. Vale 79 centavos la milla, se alquila por la cantidad de millas que vos le vas a hacer. Lo contrataron por 20 millas con impuestos y todo valió 52 dólares el día, que lo entregan con tres cuartas partes del tanque lleno. Y vos lo tenés que devolver igual. Tiene bastante espacio, la verdad. Acá arriba también todo tiene como un bucha. Y después tenés acá, que podés, viene todo precintado y podés sacar la carretilla, que tenés que pagar después 7 dólares adicionales. Y acá también tenés como para poner en los muebles para que no se rayen y también tenés todo como un precinto especial. Lo cortás y después, bueno, tenés que pagarlo a la hora de salir. Pero la verdad que súper práctico y económico sobre todo. Este es el departamento nuevo. La gran mayoría de las casas acá, cuando las rentás bien. Con la heladera, el dishwasher, para lavar los platos. Y la cocina con horno, en este caso es eléctrica y con microondas. La verdad está súper buena. Tiene acá un lugar de guardado. Una habitación. Una habitación por acá. Baño. Y por acá el comedor. Aparte, es como son departamentos y tenés un lugar común que generalmente tenés pileta, tenés sala de juegos para comer. O sea, tipo un quincho con parrilla que se comparte, ¿no? Pero está súper bueno. Aproximadamente el costo de la renta son 900 dólares por mes. Este, como muy barato. El otro lugar donde estaban era la mitad, era mucho más chiquito, un solo cuarto. Y pagaban el doble de precio. Así que, súper, súper bueno. Uf, costó, costó. Pero bueno, terminamos. Quedó, quedó ya todo. ¿Quién me decís de despertarte todo el día y tener esta vista? Mirá lo que es. Pah. Todos los pinitos. Soñado, la verdad. Bueno, vamos a reencontrarla con la familia porque arranqué el video yo solito. Vamos a ver cómo andan ellos. Jorge y Tommy, ¿cómo andan? Mejor por acá no podíamos estar. Sabíamos que ibas a tener un día agitado y de mucho trabajo con la mudanza de los chicos. Así que nos vinimos a descansar a un lugar que ni te cuento. Es un National Forest. Son como tipo parques nacionales, reservas, donde están preparadas con los lugarcitos para poder acampar. No hay baños, no hay nada, pero tenés para hacer fuego. El lugar está espectacular. Y mirá, estamos descansando entre pinos, ardillas, viento fresco en el medio de la montaña. ¿Vos, Tommy, cómo la estás pasando por acá? Increíble. Para distinguir, los lugares tienen números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buen día, gente. ¿Qué maravilla despertarse con esta vista? Mirá. Todos los pinitos ahí. La tranquilidad. Todo para nosotros. Hemos dormido, descansado. Una paz, una tranquilidad. Frío, pero no tanto. O sea, ese fresquito lindo para taparte con una cobijita. ¿Cómo se extrañaba esto? Vamos a acampar, vamos a pasarla bien. ¿Listos para disfrutar un día en Laban Life junto a la familia viajera creciendo en el camino? Hay alguien por acá. Esta cama ya quedó vacía. ¿Qué onda? ¿Me fui yo? ¿Y enseguida aprovechá para bajar a la otra cama usted? Sí. Buen día. ¿Cómo ha dormido la pequeña bestia de la familia? ¿Me aplausos a mí? Bien. Dormí bien. ¿Qué es lo que le gusta desayunar a usted, señor? Leche con chocolate. Una de las lindas cosas y buenas cuando camperizamos a la Gran Sprinter. Nosotros pusimos en la parte de la habitación una madera separadora. Esta que está acá atrás. Pero dejamos un pequeño espacio para llevar esta mesa que se saca súper fácil. Tiene acá unas maripositas. Tiene tres, las cuales se sacan. Tiene a su vez una arandelita. Y ya está lista para sacar. Vamos a apoyarla acá. Tengo las cuatro patas acá. Las cuales se colocan sumamente fácil y rápida. Encastran directamente ahí. La transportamos muy fácil, liviana. Y nos queda armado el comedor muy rápido. ¿Qué desayunó usted, señora? Yo me tomo mi café con leche que no puede faltarme todas las mañanas porque si no, no logro arrancar el día. No logro despertarme. Con un pancito negro con miel. Tommy dijo que tomaba su chocolatada. Hasta aquí la tengo. Y por acá un yogurcito. Y ayer me sobró pizza a la noche. ¿Qué mejor que desayunar un pedazo de pizza fría? Espectacular. A vos también te gusta, ¿no? Sí, pero tenía una de pepperoni de queso solo con una aceituna. Pero le dejé la aceituna a esa pizza y entonces me la terminé a la noche. Así que no tengo nada para acompañar la leche. Porque esta tiene picante. Pero no soy mucho de acompañar la leche. Oigan, me van a decir ustedes si son fanáticos de la pizza fría en el desayuno. ¿Son fanáticos? Dejen acá en los comentarios. El GPS me dice que estoy a 12 kilómetros del destino. Estamos ya hace dos días acampando acá. YouTube hay que seguir. Hay que ir a subir el video cero señal en donde estamos. Así que tengo que ir hasta ese lugar. Esperemos que ahí hayan. Son 12 kilómetros de ida, 12 de vuelta. La ida va a ser fácil porque es todo bajada. Después hay que subir. Pero bueno, todas las cosas que hacemos para que ustedes todos los miércoles y sábados puedan tener video en este canal. Así que suscríbanse. Toquen esa campanita que le ponemos muchísimo esfuerzo. A pedalear se ha dicho. Vengo bajando a full. La verdad que 4 kilómetros de pura bajada va a estar difícil la vuelta. Pero mirad la vista de montaña que tengo atrás. Bueno gente. Estoy finalmente, tuve que hacer 4 kilómetros más hasta la ciudad. Estoy en la puerta de un target. Agotadísimo. Una hora, dos minutos tardé en llegar. Ya por suerte el video está subido. Vamos a aprovechar a ir al supermercado y ver si consigo o que sea para hacer unas hamburguesas a la parrilla. Que ahí donde estamos se puede hacer fueguito. Cansado. Pero bueno. A pegar la vueltita ahora que es todo subidita. Despacito y con calma. Estoy subiendo, caminando gente. Un poco. A subidas gigantes. Espero que se vea porque esto con el celu no me da ni la fuerza para sacar la GoPro. Durísima, durísima, durísima la vuelta. Llevo 58 minutos. Todavía me faltan 3 kilómetros que es todo subida. Nada. Nada. La verdad que valió la pena. Pude hacer todo. Pero no doy más. Ves acá me ha quedado gente. Destruido, destruido. Durísima, pero durísima la subida. Son desde la carretera hasta acá. Son 4 kilómetros. Pero así, empinadísimo. La verdad que me quise hacer el joven. Ya no estoy para estos trotes me parece, pero bueno. Descansando acá. Ahí quedó reposando la bici. Miren la vista que tengo. Es un paraíso esto. Ahí con todos los pinitos. ¡Mamá! Gente, me duele hasta las pestañas de ayer. Ahí estuvimos juntando leñas para hacer las hamburguesitas que traje. ¿Alcanzarás, Jorchi? Recién le decía a Diego, le digo, Diego, vamos a hacer unas 12 hamburguesas o 12 vacas completas. Porque trajeron una cantidad de leña. Ya está todo listo para después despedir el campamento como tiene que ser, Jorchi. Sí, así los tres juntitos ahí al costadito del fuego contando, no sé, cuentos de terror. Por favor. En primer lugar hay dos cosas que nunca pueden faltar, que son subir videos a YouTube todos los miércoles y los sábados. Así que suscríbanse a nuestro canal porque nunca van a dejar de poder continuar viendo y viviendo junto a nosotros nuestra aventura y la escuela de Tommy. Cosa que de lunes a viernes no puede faltar un par de horas de hacer escuela. ¿Qué estás haciendo, Tommy, de escuela? ¿Qué te ha tocado ahí? Lengua y matemática. ¿Ha terminado la escuela, señor? Sí. Ahora voy a ayudarle a papá a hacer unas hamburguesas al carbón. Pero cuidado, que puede quemarte. Ah, pero con ese camarógrafo, ¿qué me contás? Estamos haciendo hamburguesas a la parrilla. Miren, el fueguito, la cebolla, las hamburguesitas, la parrilla. Y qué mejor, comer afuera con esta vista. ¡Tarán! ¡Es espectacular! No, comer así en esta vista. Hamburguesitas al carbón. ¡Increíble! ¡Impresionante! Ah, y vamos a hacer una cosa. Antes de que deje de grabar, vamos a venir a preguntarle una cosa. ¿Aquí? ¿Qué está haciendo por acá la señora? Acá estamos haciendo cebollitas caramelizadas, el tomate y la lechuga. Y por acá unas batatitas fritas. ¿Y por acá? Es todo eso. Tiembla, guata burgas, Juarchi. Hamburguesa doble carne la de Diego de hoy. Encima están buenísimas porque son bien gruesitas las hamburguesas acá. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Aplausos al cocinero! Bueno, Juarchi, a lo que más nos gusta. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? Contanos. ¿Vos que estudiaste todo? En realidad no sabemos muy, muy bien porque fue como que vinimos acá a campar y nos encontramos con que también hay una caminata. Hay un camino en el cual seguir, así que bueno, vamos a seguirlo. Vamos a ver a dónde vamos. Son seis kilómetros aproximadamente donde estamos de ida, más seis de vuelta, son doce. Nos llevamos provisiones para comer algo rico, vaya arriba, mucha agua que no nos vaya a pasar. La de palo duro que casi nos movimos deshidratados, que si no vieron ese video, véanlo acá. Acá nos encontramos con un cartel que dice que hay que tener cuidado porque esto es un área activa de osos. Para poder acampar de acá para allá, o sea, como en la parte norte de toda esta zona, se requieren ciertas cosas como ser los recipientes que son específicos para mantener comida y que no lo pueden oler ni nada los osos. Además te dice también que todo tiene que estar adentro del vehículo y no solo la comida, las bebidas y, por ejemplo, las parrillas, todas esas cosas, sino también todas las cosas de higiene personal. No sé, el desodorante, la pasta de dientes, el jabón. Todo eso, nada tampoco puede quedar fuera del vehículo. Y si nos encontramos alguno, ¿qué es lo que traemos? Y nosotros tenemos esto que es como un repelente de osos. Es como un gas que emite un cierto olor que a los osos les resulta desagradable. Entonces se alejan. You are here. Vamos a hacer este de acá, North River Creek Trail. Más o menos, dijimos, son unos 4 kilómetros, quedarán 5. Este nos han dicho que es muy lindo, boulder-like, pero no llegamos, o sea, acá está el desvío. Y serán unos 10, 15. Este está muy bueno también, Slide Creek, que llegás a varios lados, al Upper Strike Lake. Este nos han dicho que es muy, muy bueno también. Vamos por este, por el más cortito. 12 kilómetros y de vuelta, Jorge, tampoco es que tan cortito. Es el más cortito, lo cual no quiere decir que sea cortito. Aparte, les voy a ser sincero, gente, no se me recuperan las piernas del otro día. Ahora que veníamos subiendo, me pesan, me pesan totalmente. Durísimo. Pero bueno, a recorrer, a caminar despacito, sin apuro. Total, tenemos todo el día y a ver con qué nos encontramos porque el centero será hasta ahí, pero no sabemos qué hay al final. Algo muy loco es que acá podés ir con mascotas para todos lados, Jorge. Sí, la verdad es que, bueno, no solo las caminatas en estos lugares así agrestes, donde sí se exige que la mascota siempre esté con correa, pero no solamente eso, no sé, el supermercado, los hoteles, montonazo, montonazo de lugares y todos son pet friendly. Hola, ¿cómo estás? Bien. Miren lo que es este paisaje. No se puede creer los colores. Nada, ha salido así como de una película romántica. Se los comparto. Miren lo que es esto. Trajiste la mantita para ir a acostarnos. Sí, es lo que nos falta. Y la canastita. No hay más. Estamos súper altos. Hay re poco aire. Cuando estás en el sol te da calor, cuando estás en la sombra te da frío. No paramos de subir. ¡Jorchi! Lo hemos logrado. Una más. Otra tilde más. Otra cumbre más ganada. Otro trail conquistado por creciendo en el camino. Costó, 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 pero valió totalmente la pena cada paso. Hoy sí que vamos a almorzar de lujo, ¿eh? Sí, totalmente. Miren dónde estamos. Nos llama la atención que está lleno todo el camino de millones de pinitos así. Pero son pinitos de navidad, gente. O sea, tienen hasta los cositos que nosotros los vemos. La puntita para poner la estrellita, todos. Un bosque de pino literal, literal de esos que ves en las películas, ¿viste? Este es el verdadero pinito de navidad. ¿Ven que tiene la punta derecha? Así la estrella va a encajar bien. Después de una larga caminata que valió la pena, hermosa. Sí, súper, súper lindo. ¿Cómo ves a la tardecita, ya cayó el sol, prender un fueguito, tomarte una cervecita para despedir de nuevo del lugar? Ay, comer malvaviscos con chocolate y galletas. Ah, la perpetuada. ¿Cómo lo ves? Me parece un excelente plan. Ya está todo preparado, vamos a prender el fueguito. Fueguito, familia, picadita, sencilla, pero un jamoncito, un quesito, una aceitunita, pistachos, pancito. Unos dips, unos manís, unas cervecitas y familia, Jor, ¿qué más se puede pedir? Hay un juguito. ¿Qué más se pueden pedir? Sobran las palabras para decir de que, nada, estamos excelentes. ¿Qué más podemos pedir de estar los tres juntos acá compartiendo, viviendo estos momentos con el fueguito calentito, ahora que se va bajando el sol y va bajando también la temperatura? Nada, súper contentos, un día muy, muy lindo donde vivimos un montonazo de cosas. Lo que realmente nos gustó compartir, esta sencilla, la camioneta estacionada en el bosque de pinos, la verdadera van life que tanto añoramos y tan feliz nos hace y por lo cual viajamos día a día. Hasta acá llegamos, gente, con el video de hoy, cuánto que vivimos, conocieron un poco más de nuestra intimidad, de lo que realmente nos gusta y encantados de compartir en esta aventura con ustedes todo lo que se viene por delante de acá. Bueno, esperemos ya ir a Denver definitivamente porque la venimos postergando. Cada vez encontramos lugares más lindos para ir quedando, ¿no? Así que bueno, gente, les pedimos que se suscriban a este canal, que toquen esa campanita, que invitan a todos sus familiares, amigos, a seguir juntos toda esta aventura por Alaska, que se vienen un montón de cosas nuevas, así que suscríbanse. ¿Qué más, Touchi? Que nos dejen un like, un comentario aquí abajo, que nos sumas muchísimo y que nos ayudas a sumar kilómetros y que nos vemos en el próximo video. ¡De Creciendo en el Camino! ¡De mañana! ¡Un sueño, una familia, un viaje, un destino! ¡El mundo se dispone a vernos creciendo en el camino! ¡Creciendo en el camino!